La mañana de este martes 30 de abril en San Miguel de Allende se registró un fuerte accidente automovilístico en la salida a Querétaro, exactamente la carretera que conduce la comunidad de Jalpa, donde estuvo involucrada una camioneta blanca, dejando como resultado dos personas con lesiones de gravedad. Fue alrededor de las 11 de la mañana que el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de ese trágico accidente. De manera inmediata, las unidades de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal se trasladaron a la zona. Encontrando una camioneta volcada fuera de la cinta asfáltica. Los paramédicos de Cruz Roja brindaron atención médica prehospitalaria y estabilización de dos personas en estado crítico, los cuales requirieron intervención avanzada en el lugar, ya que sus lesiones comprometían su vida y ameritaban el traslado a un centro médico. La Cruz Roja delegación San Miguel de Allende trabajó coordinadamente con Protección Civil, quienes brindaron apoyo en el incidente, así como bomberos, quienes controlaron riesgos en el lugar. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos. Se espera que las autoridades realicen un peritaje para determinar las causas del accidente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.